El Cielo de la Paz ¿Qué es lo que se ha empezando a la gente? ¿No? ¿No? ¿Sos sonidos en la tierra? ¿No? No. No. ¿No se ve así como se ve así? No. ¿No se ve así? ¿No? 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 No, 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 no no, 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 no. No, 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 no. La gente está en el barrio, en los corneros, en los pasos. Aquí está en Marisa, 6 a.m. I am ready to leave for whale and dolphin watching. Here the main activity is body surfing. These are available on rent. Just innumerable tourists, foreign tourists here, for this purpose. All along from midway to here. That's my hotel, Randy Way See You. No, not this one, sorry, this one. This is my hotel, Randy Way See You. This is the beach. These are my friends. We are a group of twelve. And this is the sea, the Indian Ocean here, in Marisa. This is the most, southernmost point of Nanka. It's an island there. Here we go. Beautiful one, baby. Let's go. Gracias por ver el video.